y muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal soy BriBet y bueno hoy estamos una vez más en este caso entre 2020 como sabéis con las leyendas tenemos otras tres tiradas gratis y estas ya serían en todo caso ya las últimas y definitivas aunque la semana pasada creo que yo me confundí pensando que si eran las últimas pero son las de esta semana vale no me había acordado que había otra semana más en principio eran cuatro semanas pero yo pensaba que eran tres porque como sabéis también fueron tres las de las monedas las 300 monedas que nos dieron vamos a los jugadores que tenemos ya en esta que yo creo que así sería la última caja además seguimos con los fan choice tres días más y tenemos player of the week esta semana los enseñó rápidamente en los que tenemos a abomellante brin inmóviles de siski lukaku felani y sat lingar alessandro moun y betertut no sé si te haré porque todos los jugadores ya los tengo básicamente así que bueno me lo pensaré seguramente haga un vídeo de la caja de francia que todavía no lo he hecho porque no he podido no no tengo el tiempo para poder traerles el vídeo y después de este vídeo de leyendas el siguiente que vais a ver de back opening va a ser el de francia el del fan choice de los mvp así que bueno vamos a empezar con las leyendas bueno vamos a ver primero qué leyendas tenemos en el vídeo de hoy pues bueno fijaros está bastante bien esta cajita porque tenemos a rumenigue van basten netbeck zigo maldini beckham casillas frank reichard puyol pirlo cluiver pires lumber bola dorada y también tenemos como bolas doradas color y y men tenemos esos dos jugadores de leyenda resto como sabéis pues bola plata bola dorada y bolas negras no hay porque todos los bolas negras son leyenda no a partir de ahí ya son doradas normales y plata así que venga vamos a ver si tenemos suerte en las tiradas vamos a ponernos la equipación de españa para para ver si conseguimos ese puyol no puyol defensa chetado no sería guay que no saliese así que vamos a intentarlo así suerte aunque es difícil lo de la leyenda jose es muy muy rando muy difícil pero bueno podemos intentarlo a ver que lo tenemos vale pues ya está vamos a los contratos y vamos a hacer las tres cilindas gratuitas de las leyendas ponemos nuestro diodita bebé como es habitual en el canal le damos a la de una a la de dos y venga la de tres al que nos sale pues liga italiana con lo cual no es leyenda bola dorada de la roma tenemos a mí quitarían por archiconocido ya por todos ahí está venga pues lo convertimos en entrenador porque este jugador ya a estas alturas no lo vamos a usar prácticamente y venga vamos a por la segunda tirada la primera no ha habido suerte no ha podido ser así tenemos un poquito más de suerte en la siguiente así que venga todo preparado vamos a darle a la de una a la de dos y venga la de tres a ver que nos toca en esta tirada de leyendas a ver si hay suerte no no se viene leyenda liga española bola plata del atlético de madrid y tenemos por aquí bueno pues en este caso a vallejo el defensa a no es de granada perdón de granada me confundí por el traje es de granada vamos a vallejo de granada venga pues hacemos igual lo convertimos y venga a la de una a la de dos uy me falta yodita de vamos a ponerlo antes de hacer la tirada la última tirada ya chicos tiradas gratuitas de estas leyendas ahora sí le damos a la de una a la de dos y venga la de tres vamos a ver que salen estas tiradas gratis de la leyendas última y definitiva nada no ha podido ser nos vamos a holanda y bueno tenemos un leyenda nos ha salido un leyenda en este caso tenemos a Hantelar si nos salió un leyenda pero bola plata no en este caso tenemos a Hantelar ahí está bueno pues no ha habido suerte ponedme en los comentarios que os ha tocado a vosotros a ver si habéis tenido un poquito más de suerte que yo porque en este caso pues yo no he podido conseguir leyenda en estas últimas tres tiradas gratuitas pero que vosotros sí si os ha salido pues ponedmelo como digo en los comentarios si os ha gustado el vídeo pues darle like suscribiros al canal compartirlo con vuestros amigos seguirme abajo en descripción del vídeo en redes sociales y como sabéis también os dejo laces muy interesantes a otros vídeos pulsar la campanita de youtube para que os informe de todo el contenido nuevo que voy subiendo al canal gracias por verme gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.